No todos los profesores se le encuentran. Sí, es a lo que pues, entiendenme. Yo me refiero a todos los trabajos. Cada uno le pasa por trabajar y cada uno intenta hacer su trabajo lo mejor posible. Y eso es lo que intentamos hacer todos en el colegio y lo que yo desde hace 35 años, 4 meses y 27 días he hecho. Hay que dar la cuenta. ¿Vale? Ya está. Con lo cual, es así, la gratitud más grande. Son ellos, ¿no? El verle trabajar, el verle avanzar. Ese es el mayor regalo que yo me pueda llevar. El que trabaje, el que nosotros podamos sembrar las semillas y se vea que va fructificando, eso es el mejor regalo que un docente se puede llevar de su profesión. Y yo me la llevo. Con lo cual... Gracias, que lo cumplí. Gracias. ¿No ves como al final el emotivo? Bueno, ya está. No, 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 no. Vamos. Gracias. Gracias. Y ahora otra vez. No, ya no duelen más. No, 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 no. Ahora viene de Antelón. No, no. Yo quería irnos hoy de aquí sin antes los padres de los alumnos dedicados al fútbol. su tutor no es palabra, porque las palabras se quedan cortas en este caso. Dicen que un buen profesor deja una marca indestructible en cada uno de sus alumnos. Un poco de su yo, de su sabiduría que crece en cada estudiante. Sus enseñanzas fueron más allá del contenido del plan de estudio. Tuvieron un importante aprendizaje en su vida. Saben cómo despertar en ellos admiración de una manera única. Pues bien, ese maestro eres tú. Es por eso que esta inevitable mera alcoholía proviene del saber que te vas a retirar. Gracias por todo, maestro. Por ti, por el maravilloso profesional y persona que has demostrado ser y siempre has sido. Tu infinita paciencia y dedicación, tu carisma y sentido de humor. Muchas gracias. Ahora se abre una nueva etapa en la vida también para ti y nadie se merecía este descanso más que tú. Puedes irte con la cabeza bien alta de ser un maestro ejemplar que jamás podrás ser reemplazado, reemplazado. Gracias de nuevo por todo ese loro. Nos gustaría por parte de todos los bonitos recuerdos que te llevas de estos maravillosos alumnos que los recuerdes cada vez que practiquen una desgustación y que la lectura, cada vez que hablas un libro, fielas y sonrisas clavadas en cada edificio. Una pequeña esencia reflejada en cada capítulo. Es por eso el motivo de este pequeño obsequio, entre otros, que tenemos para ti. Gracias. 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 Cariño a tus alumnos más concedidos desde de todo. Gracias. 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 No hay nada más patients con el paisaje conveniente de la profesión. En un país con el paisaje. ¿Partiquement opciones con el paisaje conveniente? En un paisaje conveniente,. Servicio!! que la mía era trabajar y es lo único que he hecho. Con lo cual, me lo he regalado y yo os lo agradezco por el alma, de verdad que sí, porque a nadie le va a dar un dulce y todos los ojos quieren ver. Pero bueno, sigo diciendo que el trabajo es trabajo y uno lo que pretende siempre, he pretendido, es trabajar al máximo, en la medida de mis posibilidades, con mis defectos y con mis aciertos. Díaz Roqueño. Y que no dejéis de ella vernos, por favor. Eso, 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 por las notas de la primera evaluación. Y de la segunda, y cuando te abraza tienes. Y ahora es porque no hay que tenerlo. Daros un abrazo de oso. Un abrazo de oso. Un abrazo de oso como los de Trike. Como los de Trike. Venga, de abrazo, que no los detrás. Sí, todo junto. Ahí está, venga. Ahí está. Vamos, vamos, vamos. Son geniales. ¡Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.